Buenas tardes con todos. Muy bien. Estimados docentes, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo ha sido su semana? Espero que haya sido muy productiva y que, bueno, a través de este curso podamos reforzar y también, bueno, conocer un poco más acerca del método de Singapur. Bien, vamos a entonces a recoger algunas ideas previas. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien. A ver, nos habíamos quedado en la parte teórica y de los enfoques acerca de la metodología Singapur. Y del cual habíamos visto los enfoques psicológicos y también, aparte, lo que viene a ser estructurado y en una base teórica acerca del enfoque CPA, ¿no? El CPA, bueno, con las siglas que teníamos, es concreto, pictórico y abstracto, ¿cierto? Que mediante una currícula de manera espiral, ¿no? Que poco a poco se van formando los conocimientos en el estudiante, es que en el cual se basa en esta currícula. Bien, buenas tardes. Las preguntas o alguna duda que tengan cuando se da durante la exposición o también dejarlo, pues, por clasón, que el cual puede estar atenta a resolver esas consultas. Muy bien. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a empezar, estimados maestros. Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar ahora dando inicio a esta nueva sesión que es titulada El enfoque CPA, pero aplicado a fracciones, ¿sí? Así que espero su atención, participación, con mucho entusiasmo, ¿sí? A ver, empecemos. Empecemos, estimados maestros, maestras. Vamos entonces con... El día de hoy vamos a trabajar bastante porque no solamente es hablar, sino también interactuar, ver nuestras experiencias. Y en base a ello es poder enriquecer la sesión, enriquecer la clase y de esta manera aprendemos de todos. Muy bien. No sé si se ve ahí el... Se ve el... A ver, a ver. Sí se ve. Sí se ve. Gracias. Gracias, pero no se ve la presentación en grande, ¿no? Ay, acá está recién lo encontré. Listo. Muy bien. Buenas tardes, buenas tardes. Ahora sí. Empecemos. Empecemos, estimados maestros. Bueno, la sesión 2 es titulado, como les estaba comentando, es el enfoque a CPA aplicado a fracción. Por acá. A ver, estimados maestros, vamos a hacer una conexión, ¿ah? Espero de los que están aquí hayan podido recopilar el mensaje en sí de la primera sesión. Y la primera pregunta es, yo quiero que participen también por el chat. Las clases en método Singapur son estructuradas, ¿será verdadero o falso? La segunda es, el currículo de matemática de Singapur se basa en cinco pilares. Actitudes, metacognición, procesos, conceptos y habilidades. Quisiera saber, por el chat, a ver, me va contestando, ¿cuál es verdadero, cuál es falso? A ver, vamos por el chat, estimados maestros. Vamos contestando, ¿cuál será la primera, cuál será la segunda, si era verdadero, si era falso? La primera es falsa, dice Carmen. Falso y verdadero. Ya, por ahí dice Geraldine también lo mismo. Irma dice, falso, falso. Hola, Irma. Judith, falso, verdadero. Carmen, falso, dice la una es falsa. John, falso y verdadero. El primero es falso, ¿qué tal? A ver. Verdadero y verdadero, dice Rosa. Janet dice, la primera es falsa y la segunda es verdadera. A ver, vamos respondiendo, por favor, porque esto también vamos anotando quiénes están participando. Ya, ok, Cecilia. Gladys dice, todas son verdaderas. Elizabeth, falso y verdadero. Graciela, ok, falso y verdadero. Miriam también. Anita dice, verdadero y falso. Jocelyn, verdadero y verdadero. Diana, ambas son verdaderas. A ver, por ahí veo preguntas. Las preguntas, a ver, hay que analizarlas un poquito, un poquito. Verdadero, falso, falso, verdadero. Analicemos, 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 a ver, ¿eran cinco pilares o no eran cinco pilares? ¿Era estructurada en las clases del método Singapur? O sea, estructuradas, se puede decir que son rígidas, ¿no? Que se sigue bajo ciertos momentos, pero que siempre va a ser así. Muy bien. Gracias, gracias por sus participaciones, estimados maestros. Bueno, las clases en método Singapur, ¿son estructuradas? Pues, la respuesta es falso. No son estructuradas. Porque la clase en sí tiene que tener en cuenta de que no es una clase tradicional. Estimados maestros, no es una clase tradicional. Sí, el currículo de matemática de Singapur se basa en cinco pilares, verdadero. Verdadero, ¿ok? ¿Sí? Por ahí dicen, no, dice Diana, no, no puede ser. Bueno, bien, estimados maestros, ahora que tengo, que hemos hecho el engranaje acerca de la primera sesión, vamos a tener en cuenta que esta sesión, como les vengo diciendo, vamos a trabajar, ¿sí? Ah, Victoria dice que lo puso al revés. Bueno, suele pasar, maestros, estamos ya en la tarde, estamos algo cansados después de la jornada. Es entendible, es entendible. Pero quiero, sí, su participación. Muchas gracias a quienes han participado por el chat. Y, bueno, como ya parte del tema, vamos, entonces, aquí. Esta sesión, esa primera parte, bueno, es fracciones aplicadas a la metodología Singapur. Ok, ahora, acá lo que voy a abrir un paréntesis, voy a darles el panorama que vamos a ver nosotros, es que tengamos bien en cuenta los tres enfoques. El concreto, que quizás no podamos hacerlo porque estamos en vía virtual, pero voy a hacer lo posible para que sea, para que llegue este mensaje a ustedes de esa manera genuina que podría ser también en una clase presencial. Ok, es concreto, pictórico y abstracto. Tal vez, tal vez lo concreto no lo pueda hacer tanto, pero sí se subió una ficha, una ficha del cual era para que no lo indiquen, sí, pero esa ficha podrían imprimirlo. Y si vuelven a ver el video, también pueden ustedes practicar y manipular y tener la experiencia. Entonces, estimados maestros, los tres enfoques son importantes y vamos a ver en el transcurso de los problemas o también de lo que yo les planteé a ustedes, esa participación y esa dinámica. Ok, nuestros tres pilares van a ser ellos, concreto, pictórico y abstracto. Entonces, yo quiero que en esta sesión tomemos en base estas herramientas que estamos aprendiendo acerca del método Singapur. Un taller, este curso, como les vine mencionando desde la sesión uno, es vivencial. Es que ustedes estén en la experiencia para que puedan replicarlo en clases o tal vez con futuras capacitaciones, especializaciones, porque de acá no es solamente este tema de fracciones, sino son varios, son varios. No, no es que solamente fracciones, sino de que a mí me ayuda para que ustedes maestros puedan ser más, lo más tangible posible, lo más cercano, el tema de matemática que vendría a ser fracción. Ok, entonces, bueno, dicho esto, espero de que abramos el panorama, abramos lo que nos trae esta metodología a nosotros. Bien, voy a poner por acá. Como les estaba diciendo, ya este es como el padre nuestro para nosotros. En lo que es metodología del método Singapur, concreto, pictórico y abstracto. Quiero que quede bien clarito eso. ¿Sí? A ver. Muy bien. En los materiales concretos, los materiales concretos maestros, vamos a tener en cuenta diferentes recursos. Ustedes pueden utilizar diferentes recursos, pero en este caso, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer la siguiente pregunta a ustedes. Miren. A esto se le llama un modelo. Modelo de barro. ¿Sí? A este se le llama un modelo de barro. En el método Singapur. Ya está. Ese es mi modelo de barro. También puedo utilizar gráficos circulares. Un círculo. Pero estamos en el tema de fracciones. En la diapositiva decía afinidad con lo visual. Miren. Entonces acá voy a poner fracción. Ahora, como nosotros estamos teniendo en cuenta qué materiales usar, qué estructura usar, o cómo ir para el problema. Voy a dar esta apertura. Por ahí su micro. Disculpe. Ya. Vamos a tener en cuenta entonces lo que es fracciones. Pero ustedes preguntarán, ¿hay diferentes formas de interpretar? ¿Hay diferentes formas de explicar? Sí. Entonces, con lo que más cómodo se puede hacer para el problema es donde nosotros debemos de representarlo. ¿Ya? A ver. Entonces, maestros, cuando tengamos, por ejemplo, algún problema, si yo les digo, ¿no? Un séptimo, un séptimo, un séptimo, en este caso, un séptimo, ¿cómo lo representaríamos mejor? A ver, según lo que ya puedan intuir, ¿no? ¿Cómo lo representaríamos mejor? Como un modelo de barras, si yo quiero decir un séptimo, ¿ah? A ver por ahí su micro. ¿Qué dice? ¿Podamos participar, por favor, por el chat? Quiero tener las opiniones de ustedes con los dos. A ver, ¿cuál sería lo más factible para mí, como maestro, maestra, tener un séptimo? Un séptimo. Un séptimo. ¿Cómo lo representarían? A ver, ya. Se supone que estamos en una clase ya de la metodología Singapur y justamente nos toca hablar de fracción. Pero te hablan de un séptimo. El rectángulo. Ya, el rectángulo. Las barras. Ya. Con los dos, por ahí me dicen. Con los dos. Es más factible dividir en partes iguales. Ya. Pero, ¿cuál sería lo más, lo que pueda tener afinidad el estudiante y que del cual me pueda a mí responder de la manera adecuada? Ya. Con lo más divertido. Una pizza, dice Carmen. Un séptimo. Consideremos un séptimo. El de la barra, dicen por ahí. Bueno. La respuesta es la barra. Correcto. Porque si empezamos, por ejemplo, ya yo quiero dividir acá mi modelo. A ver, uno, dos, tres, cuatro. A ver, aquí. A ver, ¿ahí siete? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver, ahí está. Siete. Bueno, está algo chueco, ¿no? Un chueco ahí me salió. Ya. Entonces, sería siete partecitas. Siete partecitas. Y yo le pinto uno. ¿No? Ese es un séptimo. Pero si lo hago acá en un círculo, como que no, o sea, sí sería más factible, pero hasta yo sufriría, ¿no? O sea, de siete partes quizás no me sale desigual en la pizarra hacerlo, ¿no? Pero quizás con algún programa sí, si es que tenemos el proyector. Entonces, hay que ver qué opciones o qué tipo de problemas a mí se me va a enfrentar para poder escoger el camino a seguir, ¿no? El camino a seguir. Entonces, si a mí me hablan ahora de un onceavo o dos onceavos, tres onceavos, el modelo de barra va a ser quien me ayude mejor para poder esquematizar y hacer la heurística correcta a la resolución del problema. ¿No? A ver. Sí. Así es. Así es, Mónica. Gracias. Bien. Bien, estimados maestros. Entonces. Esa es la primera parte. Ese es el primer punto. Yo les estoy explicando acá como yo hago las clases en, bueno, en metodología Singapur y ya en lo que es fracción. Trato de mi experiencia transmitirles eso. Entonces, a la afinidad en lo visual vendría a ser qué estrategia tomamos, cuál sería lo más apropiado, ¿verdad? Ahora, tomar en cuenta los tiempos. Entonces, en esta parte de tomar los tiempos es de que cada estudiante, nosotros tenemos una riqueza de estudiantes que el cual pueden venir con diferentes diagnósticos. No es que en nuestro salón todos aprendan al mismo ritmo, todos tengan el mismo tiempo, no. Son de diferentes diagnósticos también. Entonces, en este caso, la metodología Singapur, estimados maestros, se hace amigable a estos estudiantes también. He visto casos de que hay chicos que tienen TDAH y con esa condición que, bueno, con el diagnóstico del cual se les detectó, utilizando la metodología, entrando y haciéndoles participar, estos chicos han podido salir adelante. Inclusive, también con un leve espectro de autismo, también, han logrado entender, o sea, no es de que siempre sea, como se dice, no, una clase tradicional, una clase estructurada, no. Porque lo que hace el método Singapur es involucrar al estudiante en su aprendizaje. No es que sea ajeno, no, sino que trate de involucrarse a través de estos tres enfoques, no, que ya poco a poco hemos visto de que se había comentado que va desde la primaria, no, que es más concreto, pero que poco a poco va soltando, va soltando hasta que, bueno, lo pictórico y abstracto cobra más fuerza ya en la parte de la estudiante. La parte de secundaria, ¿sí? Entonces, eso es lo que vendría a ser también tomar en cuenta los tiempos. Bien, en las opciones para poder trabajar con materiales concretos son los cubitos unifix o los encajables, ¿cómo le llaman? La semana pasada me había enterado que también lo dicen encajables. Y discos fraccionarios. Los discos fraccionarios es del material que les había, a ver, esto de acá lo podemos transformar. Ahí está, ¿ves? Los discos fraccionarios podemos hacer de un medio, un cuarto, un quinto, también, ¿no? Pero de múltiplos de dos sería, pues, o sea, un medio, un cuarto, un octavo, un doceavo, un sexto, ¿cierto? Y, bueno, esta barrita también que lo vamos a ver más adelante. Y también, por ejemplo, esta de acá. Esta representación. ¿Qué es lo que había colocado en Classroom? Ustedes lo pueden descargar, lo pueden imprimir, lo pueden tener. Bueno, es parte de, del taller, ¿no? Que, que estamos nosotros sacándole el jugo. Bien. Maestros. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado en, en lo que nosotros estemos viendo. O, ¿cómo podemos ir orientando a nuestros estudiantes para que ellos puedan escoger el mejor camino para la resolución del problema? Ahora, existe, bueno, también llamar al currículum en espiral, que es de cual se basa Brunner, ¿no? Y, como les comentaba, no es de que el estudiante sepa álgebra arimética, trigonometría, geometría en su primaria, ¿no? Su primaria baja, porque creo que a partir del cuarto grado ya les ponen todos esos cursos. No, sino de que la metodología Singapur se basa en que el estudiante aprenda según sus habilidades, según el, el ritmo del cual tiene y las capacidades que va desarrollando según su edad, ¿no? A eso es a lo que vamos un currículum en espiral. Y en la última parte, ¿no? En la última parte vemos de que es la representación simbólica de abstractos, es también icónica, crea mapas, cuadros, hay en el aprendizaje con materiales concretos. Por ahí me habían preguntado, por ahí me habían preguntado, me habían mandado un mensaje diciendo si la metodología Singapur solamente se basa en matemáticas. Para aquellos que también tienen interés en la parte de comunicación, también hay libros, hay también material que hay de una editorial y que sí maneja también la metodología Singapur aplicado al curso de comunicación. Así que no es solamente también matemáticas, también se basa en el curso de comunicación y ciencias, me parece, ciencia y ambiente. Bien, a ver acá. Ahora, estos son los cinco pilares que tenemos que tomar en cuenta y recordar, estimados maestros, ¿sí? Que son, para la resolución de problemas tenemos que considerar habilidades, tenemos que considerar actitudes, la metacognición, el proceso y el concepto. Yo partiría desde el concepto, ¿no? Desde el concepto. ¿Por qué? Porque ahí, en ese concepto, ustedes como maestros debemos de recalcar qué es lo que en sí, fundamentalmente, por ejemplo, en esta sesión, ¿qué es una fracción? Nosotros lo tenemos que tener claro y también nuestro estudiante. ¿Por qué? Porque a partir de ese concepto se puede formular lo demás. ¿Sí? Entonces, yo tengo que saber, fundamentalmente, cuál es mi concepto, cómo puedo yo tener, qué presentaciones hay, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el proceso. Poco a poco, como ya se va dando el concepto al estudiante, se basan en competencias, dice, se basan en competencias de abstracción y razonamiento, del cual, del cual ya en esos procesos ya se está enfrentando al problema, ¿no? Y parte de ello, ¿no? Nuestro enfoque CPA nos ayuda. Ahora, la metacognición, la metacognición vendría a ser parte del seguimiento y también la regulación de procesos del pensamiento, ¿sí? Ahora, las actitudes frente a esto, ¿no? ¿Cómo yo llego, cómo yo llego a que el estudiante aprenda? ¿Cómo yo llego a que mi estudiante tenga confianza en lo que está haciendo? Pues, como se dice, la metodología Singapur es un currículum en espiral. Cada tema, cada tema que vamos avanzando nosotros, va desde lo más básico, según su grado, hacia problemas mucho más complejos, ¿sí? La resolución de problemas se hace mucho más compleja. Yo tengo que hacer mi cimiento, sí, tus conceptos, el concepto. Ahora, poco a poco, como va subiendo el nivel un poco más, nos dan más problemas para analizar, para comprender, es donde, poco a poco, desde esa base de ese cimiento que tú le has estado formando, ya tenga esa confianza para poder enfrentarse a los problemas. Y teniendo, ¿no?, en base a la resolución lógica que se aplica en este método, entonces a tu estudiante no lo vas a hacer como, el curso no se va a volver frustrante, sino de que también participe, que trate de ver la alternativa, cuál es mejor, por cuál camino voy, qué opción tomar, ¿cierto? Y bueno, lo que nosotros, nosotros lograríamos son las habilidades. Hay que tener en cuenta de que los problemas que puedan presentarse nuestro estudiante, teniendo la base, como siempre se dice, teniendo la base bien plantada, bien estructurada, los diferentes problemas que vengan, ¿no?, tipo de problema, un poco más, un poco menos, ya sea con distractores o no, el estudiante va a saber resolver, ¿sí? El estudiante va a saber resolver y qué tipo de resolución hacer. Entonces ya se vuelve una habilidad en él. Esa habilidad es en base al concepto que nosotros le demos. Pero el concepto en sí está sí o sí, sí o sí, muy ligado, por ejemplo, lo que es fracciones, el estudiante debe de tener en la mano. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo puedo ver un medio? ¿Cómo puedo tener yo un cuarto? ¿Cómo puedo tener yo un tercio? Entonces, estimados maestros, en esta sesión, en esta sesión, tal vez por ahí si tienes algún lápiz, lapicero, trae, trae, trae tu lápiz, tu lapicero, ¿sí? Eso es lo que te voy a pedir, para que también tú resuelvas conmigo los problemas que tengo para usted, ¿ya? Y son problemas pequeños, no son nada difíciles. ¿Sí? A ver, a ver, hay una pregunta, me parece. Bien. Marisa pregunta, buenas tardes, según lo propuesto por el método Singapur, ¿en qué grado consideran debería trabajarse fracciones y en qué grado números decimales? Gracias, Marisa, por tu pregunta. Bueno, dando con los libros de metodología Singapur, que el cual trabajo, a partir del cuarto grado ya se está hablando acerca de las fracciones, pero no es tan a hondo, ¿no? O sea, no es de que al estudiante, va, le pones ya este número, números, este, bueno, sí, mixtos, pero de una manera suave. Ya en quinto grado se va consolidando esos temas, haciéndolo un poco más, más analítico. Luego ya en sexto grado, ¿no? Que es la parte ya más alta de la primaria, se toman en cuenta los diferentes, los de los diferentes grados, pero ya con un poco más de nivel. Ahorita lo que vamos a hacer es también, poco a poco, ¿no? De la misma metodología como se trabaja en la metodología Singapur, esos problemas también los vamos a ver así. Poco a poco, poco a poco, pero lo que sí les vuelvo a pedir es de que traigan un lapicero, su, una hojita, o algún cuaderno de apuntes que ustedes tengan. Marisa, espero haber respondido tu pregunta. Y también números decimales aparecen después, con fracción. Sí aparecen. Más adelante, pero también se trabaja con porcentaje. Entonces, todo esto, este tema va ligado. Un engranaje en sí. Gracias a ti, Marisa, por la pregunta. Pueden ir dejando sus preguntas y podemos ir leyendo y no hay ningún problema. Bien. Entonces, esos son los cinco pilares que tenemos que tener en cuenta antes de entrar a lo que es fracciones. Muy bien. A ver. Fracciones en sí vendría a ser otro tipo de números, ¿no? Que nosotros conocemos, pero que nuestros estudiantes, por ejemplo, del tercer grado, cuarto grado, que se maneja el tema de fracciones en metodología Singapur, como que realizan ahí o como que tienen un conflicto cognitivo. Dicen, pero si yo tenía uno, ¿ahora por qué es un medio? Lo pueden tomar como números enteros. También están dentro de los números decimales, ¿no? Ah, un medio es 0,5, pero ¿de dónde sale 0,5? Si yo conocía el 1 y el 2, el 0 y el 1. Entonces, aquí es donde entra en conflicto de nuestros estudiantes, porque están viendo recién, pues, ¿no? Este, de los números enteros que lo podías ver y poder, este, palpar, ¿no? 2, 3 semillitas, 4, 5, etc. Ahora veo 0,5, un medio, un tercio. Entonces, acá, estimados maestros, existe, existe esta dificultad para poder asimilar el concepto de fracción. ¿Sí? Existe, entonces es una realidad. Nuestros estudiantes vienen desde el estudio de números naturales y que tú les pongas fracciones como que hay como que un choque, ¿no? Ahora, vamos con estos, con este punto. Y por aquí ustedes me van a decir si por acá se han encontrado con este tipo de respuestas, ¿ah? Atentos, atentos, ya. A ver, acá. Vemos, un tercio mis más un tercio son dos sextos mis. Ahora, un cuarto más un medio es dos sextos. A ver, veamos, por favor, ahí. En el chat, en el chat. Invadamos el chat, por favor. ¿Qué está pasando acá? A ver. ¿Es común encontrarse con esos errores? A ver, vamos, vamos ahí. ¿Es común? ¿A ustedes les ha pasado? Bueno, a mí sí, ¿ah? A mí sí me ha pasado. A ver, ¿qué dicen? ¿Sí, no? Sí. Sí, por ahí me dicen. Exacto, Genoveva. Suman tal como lo ven. Sí. Sí, a ver, denme la razón. Acá estamos para leernos. No, para leernos. Entre maestros nos entendemos. A ver, desahoguemos ahí. Sí, es frecuente, ¿no? Ya, se olvidan observar el denominador. Ok. Sí, suman de frente. Claro. Es ahí donde sucede el conflicto cognitivo, maestro. Maestras. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes están viendo que son números enteros para ellos. ¡Ah! Números enteros arriba, números enteros abajo. El denominador. ¡Ah! Uno, uno. Uno más uno, dos, ya. Y abajo también suman igual. Exacto. Exacto, Pilar. Ajá. Eso es, Diana. Gracias, Diana. Dice, no se ha profundizado o trabajado el concepto de la educación. Es un concepto de fracción. Miren lo importante. Miren lo importante que es profundizar. Por eso les decía, de esos cinco pilares, el primerito, yo diría, es el concepto. El concepto. Es que no han aprendido, no han comprendido el problema planteado. ¡Claro! Pero, ¿cómo hacemos, o sea, cómo es que nuestros estudiantes se puedan, puedan entender a cabalidad de que un tercio más un tercio no es un tercio, pues no. Es profundizar el concepto, exacto, lo es, lo es. Muy, muy bien, Lino, por ahí dice Lino, con material concreto. Bien, bien, Lino. También, también Roger, gracias. Sí, también con gráficos. Exactamente. Mírenlo ahí, Lino y Roger han dado con el clavo, ¿ah? Ajá. Sí. Exacto, Renzo. Pero vamos poco a poco, poquito a poquito, pasito a pasito, pero estamos en metodología de Singapur. Yo no quiero que lo vean como a nosotros nos han enseñado tradicionalmente. ¿Sí? Eso es lo que quiero que lo tengan en cuenta. Ya. Bien, Pilar. Bueno, la carita feliz podría ser un algoritmo ya para poder tener en sumas un poco más complejas, sino que nosotros tenemos que tener que nuestros estudiantes se involucren en el aprendizaje y en el concepto. Perfecto. Sí. Eso es lo que quiero recalcar. O sea, que la forma mecánica que nosotros sabemos cómo sumar, cómo restar, no llegue a eso, sino de que primero veamos cómo involucro, cómo es una fracción, cómo me enfrento a esa fracción. ¿Sí? Exacto, Pilar. Gracias, Ruth. Sí. Hay regletas fraccionarias, que es el método y la mayoría escribe. Claro, sí, sí, Enrique, es normal, pero lo que nosotros estamos es viendo la metodología de Singapur. ¿Cómo te presento? Y ahora lo vas a ver. Ahora lo vas a ver. Bien, maestros, gracias por sus respuestas a quienes han participado. Lo tomaré en cuenta. Entonces, ustedes sí me han dicho que hay errores. Sí, son errores que hay, dices, no, es imposible. Pero estamos acá para nosotros también desaprender, no es solamente de que aprendamos, sino también desaprendamos. De lo que ya nos han dicho, de lo que ya nosotros lo tenemos marcado, esa parte, maestros, yo quiero que ustedes tengan esta perspectiva de que es desaprender para aprender. Ahí se, la propaganda que antes era desaprender para aprender. Eso es. Vamos, vamos entonces con el Mentimeter, que ahorita lo voy a compartir. Denme un ratito. Un ratitín. A ver acá. Ahorita nos vamos al Mentimeter, entonces les comparto el link, ¿sí? Para que podamos escribir nuestras ideas acerca de qué, qué es lo que ha podido pasar y todo eso. A ver, ingresamos, por favor. Me avisan si es que no pueden ingresar. Vamos atentos, 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 por favor, ahí. Vamos al Mentimeter. Vamos al Mentimeter. También pueden descargar desde su, a ver, lo voy a poner acá. Pueden poner su celular también para que puedan ingresar. Ahí. Por medio del QR. No está activo. No está activo, me dicen. A ver, a ver, a ver. Por favor, me pueden confirmar. Sí o no. Está o no está. Disculpen. No activo. Ya. Entonces, emergencia, emergencia. Voy a ponerlo por acá. Emergencia, emergencia, emergencia. A ver, a ver. A ver. A ver. Si no, este, pongo otro link. Sí. Un momento. Un ratito, un ratito, por favor. A ver, acá. Sí. A ver, ingrese por acá, por este link. No responde. A ver, a ver, a ver. Si no, ya yo lo cambio el link para que podamos interactuar ahí. A ver, estimados maestros, pueden ingresar, disculpen, al segundo link que les he enviado. Y comentar si es que pueden responder a la pregunta. Ahí está, ahí está, al fin. Sí, sí, sí. ¿Qué creen que haya pasado en esos errores? Eso es lo que quiero ver, una lluvia de ideas de parte de ustedes. Ahí está, por desconocimiento, concepto, falta de concepto. Veo concepto ahí. No conocen el fundamento. Bueno, el concepto lo toman como el número entero. Vamos, vamos respondiendo, por favor, estimados maestros. Bueno, ahí dice, falta de compresión del número, de la fracción, ¿no? Desconocimiento del tema. Ya. A ver. No se entiende el concepto. No tiene claro la representación, quizás ha querido decir. Falta de noción, error en el concepto. Falta de concepto es lo que parece que vemos que es más la idea, la respuesta repetitiva. A ver, vamos ingresando, por favor. Vamos ingresando, participando en el Mentimeter. Vamos, vamos, vamos. Lo toman como el número entero, es su saber previo. Ya. Pero, ¿qué pasa si ya le has hecho la clase? De manera tradicional, claro. ¿Será su conocimiento previo? Si ya le has dado las pautas ya. Y por más de eso, nada. ¿Qué pasa si ya le has hecho la clase? ¿La suma directa de un número? Claro, pero ¿por qué suceden esos errores? Esa es la pregunta. ¿Por qué? A ver. ¿Está? No entendió, dice. El falta de algoritmo. A ver, ¿qué más? Desconocen los conceptos. Desconocen los conceptos, no se trabajó. Error en el concepto, no domina. Bueno. Muy bien. Muy bien, muy bien. Conflicto cognitivo. Ok. Pueden ponerlo en el mentímetro para tener ahí la lluvia de ideas, por favor. Y ver la palabra que es la respuesta repetitiva. ¿No? Concepto. Falta de concepto. Y por eso causa una confusión. Tienen razón. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes están, bueno, colocando también sus respuestas y quienes han colocado. Gracias. Y sí, maestros. Estimados maestros. Eso es a causa de la falta de un concepto claro. ¿No? O sea, de que el estudiante haya tenido que involucrarse, haya tenido que palpar. ¿Cómo? A ver. Hay que ponernos también en el lugar de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo conocemos a alguien? ¿Lo conocemos por el chat, por llamada o por tú a tú? ¿No? La persona se conoce de tú a tú. O sea, es igual. La aplicamos también en las matemáticas, ¿no? Y de tú a tú es como el enfoque CPA concreto. En la parte concreta. Bien. Ajá. Sí. Exacto. Exacto. Por ahí me están diciendo. No se trabajó lo concreto y pictórico. Lo conocen por contacto, manipulación de materiales. Bien. Así es. También. Eso sucede, Graciela. Gracias por decirlo. Porque sí. A veces sucede de que no se tiene la correcta... El material utilizado no es el correcto. O sea, causa confusión. Causa confusión en el estudiante y como que, oh, se queda en shock. Entonces, para eso estamos nosotros. Primero, como docentes, entender bien cuál es nuestro concepto. Cuál es lo fundamental de una fracción. El concepto. ¿Para qué? Para luego tener el... O sea, encaminarse y enfrentarse ya a los problemas. ¿Cierto? Eso es. Muy bien. Gracias. Gracias, maestros, por sus aportaciones. La cual enriquece también la exposición. Bien. Vamos entonces a ir a la siguiente parte. Como les estaba comentando, ¿no? Las fracciones no son números enteros. Llegamos todos a esa conclusión. Y, bueno, ahí están mis discos fraccionarios que les había presentado. Que estaban hechos en pandemia. Y, pues, estos discos fraccionarios, mediante un aparato que se llama visualizador, en sí se daban las clases con la metodología Singapur. O sea, que los estudiantes vean la manipulación de los materiales, ¿no? Cubitos, ya sean discos fraccionarios, geoplano, etcétera. Del cual se mostraba. O sea, el visualizador es una camarita chiquita, no tan chiquita, sino de que es con un parante. Cosa que graba la parte de abajo. Lo que yo estoy manipulando, el estudiante veía por las clases virtuales. Entonces, ahí hablábamos, ¿no? De un cuarto, un medio, un tercio. Pero un tercio, ustedes dirán, profesora, ¿pero por qué no lo ha hecho en círculo? También se puede hacer en círculo, ¿sí o no? También se puede hacer en círculo, pero viéndolo también, se puede hacer de un... A ver, es un hexágono. Un hexágono, ¿no? Entonces, de un hexágono lo parto en tres, también se puede representar. ¿Por qué de acá, de este hexágono, también me puede salir sextos? ¿No? También puede salir sextos. ¿Hay pizarras digitales? Sí, también. Lo que es Jamboard, también me ha ayudado bastante. El Brine Camp, también, que es parte de la metodología Singapur. Y bueno, ahí hay diferentes recursos. Gracias, Irma. No conocía esa herramienta. Gracias. Muy bien. Entonces, estimados docentes, estamos viendo este proceso, este viaje que les estoy dando, acerca de la fracción. Entonces, no son números enteros. Vimos el error recurrente que del cual tienen nuestros estudiantes para enfrentarse a los problemas como suma, como resta, etcétera, etcétera. Pero, hay que tener en cuenta que hay, el punto fundamental, punto fundamental es de que sea evaluado y enfocado mediante el CPA. ¿Sí? A ver. Acá, acá me voy a centrar y voy a tomarme unos buenos minutos. ¿Sí? Así que, necesito también la participación de todos ustedes para esta parte. Bien. Este es un capítulo de fracciones. ¿Sí? Es un capítulo de fracción, es parte del libro, y es la motivación que te da. ¿Sí? Dice, hablemos sobre. Los niños están en una fiesta. Entonces, en la guía de instrucción que aparece en el libro, porque en el libro hay tanto la parte que se desarrolla de la clase, que es del estudiante, pero también está una guía de instrucción. O sea, te dice qué es lo que tienes que decir. ¿Cómo? ¿Cómo es lo que tú vas a indagar o hacer que tu estudiante, no? Guiarlo, más que todo, para que él se dé cuenta y tenga ese conocimiento, ¿no? Tenemos los personajes, Ravi, Pedro, Siti y Janice. ¿Sí? Ustedes también ahí lo pueden apreciar. No sé si se ve distorsionado, se ve bien. He tratado de que esté bien la pantalla, bueno, la imagen. Hay varios, varios, varios conversaciones, ¿no? A ver, por decir, ¿no? Tengo ahí a Ravi. Ravi, ahí está el personaje Ravi. Y él habla, ¿no? Dice, tengo un cuarto del pastel en mi plato. Estimados maestros, si ustedes ven, si ustedes ven, ¿está en razón o no, Ravi? A ver, veamos si, a ver, ustedes, así como si fuesen los estudiantes, ¿no? Veamos si está bien o no. ¿Es cierto lo que está diciendo primeramente? ¿Y por qué? Si dice, no, tengo un cuarto de pastel. Pero de repente, como este es un libro que el cual es de quinto de primaria. ¿Ya? Es de quinto de primaria. Entonces, de repente, un cuarto lo visualiza él, o se acuerda, como un disco fraccionario. Ah, pero es un círculo, un cuarto. Y empieza ahí a haber un conflicto. Pero si nosotros hemos formado bien, ¿no? La idea de un cuarto, podemos hacerlo de diferentes formas, ¿sí o no? Tanto de un círculo, también de modelos de barras. Y que se asemeja más es un modelo de barras. A ver, los leo, los leo, los leo. Sí, por ahí dicen sí, sí, sí. No, dicen por ahí. Sí, sí está bien. Sí está bien. Ajá. Claro, se han usado las equivalencias, estimados maestros. Se han usado las equivalencias. A ver, vamos a ver. Creo que no tengo acá la opción de anotar. No, no tengo. Pero acá creo que tengo el... Ahí está. Ya. Dice, tengo un cuarto del pastel en mi plato. Entonces, si yo veo que esto es un cuarto, habrán tres grupos, ¿no? Tres grupos que quedarían... O sea, tres grupos que quedarían por acá. A ver, a ver, contamos. Si tengo un cuarto y hay tres, ¿cuántos quedarían? A ver, contamos, contamos. Ajá. Claro, el pastel tiene doce. Y me quedarían nueve tajadas, ¿no? Nueve tajadas. Entonces, acá yo tengo ya que un grupo, que yo le digo un cuarto, hay tres. ¿Me quedarían cuánto? ¿Cuánto me quedaría? Ya por ahí. Ajá. Sí, Natalia, es de acuerdo. Por eso les decía que esto es de quinto grado. Entonces, ya el estudiante como que ya ha desarrollado un poco más esa habilidad, ¿no? Abstracta. Tres cuartos. Ajá. Tres cuartos. Sí. Exactamente. Entonces, acá yo estoy viendo... Ah, ya, pero tengo tres. Tres de estos. Veo. Ah, tres. Acá tengo otros tres y acá tengo otros tres. Pero hay de cuatro. Tres cuartos. ¿Tres cuartos queda, mis? Tres cuartos. Bien. Siguiente. A ver. Pedro, Pedro. A ver, dice... City le pregunta. Pedro, ¿qué fracción de las donas son de chocolate? Y Pedro le responde, ¿seis decimos? ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Será cierto, maestro? A ver. ¿Será seis decimos? De chocolate. ¿Está bien? ¿O falta algo? Por eso yo les digo, fíjate si tiene por ahí mitad. ¿Será cierto? O sea, seis decimos sí. Pero si queremos llevarlo, darle ese reto al estudiante. Así es. Gracias, Gladys. Falta simplificar. Jocelyn, bien. Falta simplificar. Faltaba simplificar. Por eso se podría decir lo rico, lo bueno de la metodología Singapur es que tanto los contextualiza en una situación real donde ellos han estado. No en una fiesta, pero que también te pone en conflicto, ¿no? Decimos, pero seis decimos, seis decimos, ¿tendrá algo en común todavía? ¿Podrás hacer algo más? ¿Sí? Bien. A ver. Dice ahora Janice, aunque no se ve ahí muy bien su nombre, pero es Janice quien está con el lacito. Dice, mi mamá ha cortado el pastel en doce partes iguales. Rabi, ¿qué fracción del pastel tienes en tu plato? Bueno, ahí le dicen, ¿no? Un cuarto. A ver, maestros, ¿qué más podemos observar? ¿Qué más ejemplos podemos dar a nuestros estudiantes? Muy aparte de las conversaciones que hay. A ver, o por ahí puedes tú mandarme una pregunta, o cómo tú preguntarías a tu estudiante, pero ya no con esos elementos. A ver, el pastel ya no, ni las donas tampoco. A ver, vamos enriqueciendo esto, vamos enriqueciendo esto, por favor, la motivación, ¿no? Acerca de lo que, cómo tú presentas a tu estudiante o cómo haces que recuerde. A ver, hay más objetos acá. Hay más objetos que podríamos tener en cuenta para poder motivar y ver, ¿no? Y darle esas ideas a nuestro estudiante. A ver, vamos formulando, a ver, docentes. ¿Qué otros objetos más? Ah, Melanie dice, ¿qué fracción de los jugos son de naranja? ¿Qué parte de las cajas, dice Anita, son de uva? Jocelyn, ¿cuánta porción de pie ha comido? Por ahí dice Graciela, las brochetas. A ver, ¿pero qué pregunta le harías con las brochetas? ¿Qué preguntas más haríamos en base a la imagen que tenemos? A eso es lo que voy. ¿Cómo formularíamos? ¿Cómo orientaríamos? Lo sigo leyendo. En cuatro se dividen las brochetas, en cuarto. ¿En cuánto? ¿En cuántos grupos, de repente? ¿Cuántos grupos? ¿Qué más? ¿Qué más? Vemos las cajitas. Dice, ¿cuánto queda de los pasteles de manzana? Ah, muy bien, Anita. A ver, a ver, por ahí Irma creo que se me ha dormido. Ay, discúlpame Irma. Sí, estabas ahí respondiendo. Dice, ¿cuántas brochetas hay tantos como pasteles? Ya, ¿cuántas brochetitas? ¿Cuántas brochetas? No, pasteles. Ya. Dice, a ver, a ver. Dice, a ver, a ver, a ver. Ya. Lino, una pregunta. ¿No implica el sabor? Si tengo una bandeja de donas de coco y chocolate. ¿Implica el sabor? Claro, o sea, sí puede implicar, ¿no? Sí implica. Pero, ¿qué más? A ver, seamos más observadores, maestros. Ya sé que es lo que está en la mesa. A ver, ahí. Los huevos, ¿en cuántas partes se pueden dividir? No, no son huevos, son creo brochetitas, algo así. Bueno. ¿Cuántos pay había en total y cuántos se comieron? Pero, ¿cuántas tajadas de pay puede ser, no? ¿Cuántas tajadas? Porque, ¿cuántos pay? Veo que se ha partido, ¿no? Ahí tenemos que especificar un poco más la pregunta, Gladys. O sea, ¿cuántas tajadas, no? ¿Cuántas tajadas? ¿Qué parte representan los globos rojos? Ah, por ahí me captaron. Muy bien. Tito. Abatito. ¿Cuál es la cantidad de banderines naranjas? Ah, Victoria también por ahí me captó. ¿Qué fracción de pasteles quedan? Roger nos pregunta. Victoria, muy bien. Yareli. ¿Qué parte de los jugos de naranja representan el total de jugos? ¡Claro! ¡Bien! Anita. Si me como dos brochetas, ¿qué parte queda? Ya. ¿Qué parte de los globos son corazones? Por ahí dice Emerson. Muy bien. Observador también. Sí. Pilar, ¿a cuánto equivalen los frugos amarillos? Ya. Ok. Yo también. ¿Qué fracción representa? Sí. Sí. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir las preguntas de orientación que pueda enriquecer nuestras clases. ¿No? O sea, vemos la imagen, pero no solamente es de lo que está, lo que habla, ¿no? Ah, dice, si somos cuatro invitados, ¿cuántos frugos nos tocaría? Bueno, pero sería repartido, repartido equitativamente, ¿no? Aclarando eso, porque, ah, puede ser que a uno le dé más, el otro menos. No, sino que la repartición equitativa. Y también ahí practicaríamos división. Bueno, ¿qué parte de los niños son varones? Ah, muy bien. Estamos extrapolando ya. Ah, dice por ahí Jocelyn, ¿qué parte de los niños llevan gorrito? ¿Ya ven, maestro? Mira, hay un montón acá de preguntas que podremos nosotros hacer en nuestras clases. Bueno, en base a esta imagen, ¿no? ¿Y cómo poco a poco hacerles entrar en razón, hacerles esas preguntas que del cual pueden entrar en conflicto, sí, pero ya poco a poco, al momento de que vamos viendo y respondiéndoles, ¿no? Que queden claros. Ajá. Sí, sí, Soledad, exacto. La imagen es motivadora, ¿para qué? Para que tú como docente puedas guiar, pero también hacerle, darle esa observación al estudiante. Analizar mucho más de lo que te puedan dar con las diferentes pautas, ¿no? De lo que están conversando los personajes. ¿Sí? A eso es a lo que vamos. De que tampoco no sea tan aburrido, ¿no? Porque sabemos de que las matemáticas para los chicos es, pues, oh, pesado, oh, matemática. Pero que sea parte, ¿no? De la vida real, o sea, de que no sean ajenos. Que por ahí puedan encontrar algún tercio, un cuarto, un medio y todo eso. Bien, entonces, de acuerdo a todas estas preguntas. Sí, Irma, exacto. A todas estas preguntas que hemos formulado en la clase. Llegamos a ciertas conclusiones, ¿no? Llegamos a una conclusión. Exacto, Anita. Porque el propio estudiante construye su aprendizaje. Que se involucre en eso. ¿Sí? Entonces, llegando a las conclusiones, estimados maestros. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar acá? ¿Qué vendría a ser una fracción? Primeramente. Con lo que he empezado, por ejemplo, hablando de rabia. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? Cuando me hablan de que tiene un cuarto del pastel en su plato. Es la parte de un todo. Ya. Pero algo más falta. La fracción es una división, sí. Pero algo más falta. Ahí falta un poquito más de palabras para poder afinar nuestro concepto. Muchas gracias, Soledad. Es dividida en partes iguales. Una división puede ser inexacta. Exacta puede salir en decimal y todo lo que queramos. Pero en el concepto que nosotros tenemos que transmitir es de que sea una división. Pero que se haya sido en partes iguales. Partes iguales. Esa es la importancia. Esa es la importancia de que el estudiante lo capte. Partes iguales. División de partes iguales. Mis, un cuarto con otro un cuarto no está sumando números naturales. Tú estás sumando partes. Estás sumando, se puede decir, una división. Como por ahí lo han dicho. Es un reparto equitativo. O sea, ya que, mira, cómo es. Yo no estoy sumando números. No caigamos en esto. A ver, a ver, voy a retroceder. No caigamos en el error que vimos. No caigamos en esto. Sino de que sean partes. No, un tercio es una parte. Ah, ya, es una parte. Pero que de un todo que se ha partido en tres. No, que se ha partido en tres y que se le va a agregar otro de la unidad. Lo partí en tres y estoy juntando esas partes y me dan un resultado. ¿Sí, maestros? ¿Sí? ¿Llegó mi mensaje bien? ¿O todavía hay algunas dudas en lo que es este método? Mientras voy pasando algunas diapositivas. ¿Quedó claro? Disculpen. Que nosotros tengamos en cuenta de que nuestros estudiantes vean las fracciones como parte. No, hay una parte. Hay ya, como les decía, ¿no? Un tercio, hay ya de la unidad, se ha partido tres partes. Ese un tercio yo quiero. De otro, si me dicen otro tercio, de ese tercio yo quiero. Junto. Lo junto. Ajá. Muy bien. Gracias. A ver acá. Un entero sí se puede dividir. Sí, pero ahí está la clasificación, pues, ¿no? Fracciones propias, impropias. Ahora vamos a trabajar eso. No se preocupen. Viene acá con bastante... Tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como les decía, esta metodología... O sea, yo también he tenido que desaprender con lo que he tenido en mente, ¿no? Con lo que hemos aprendido. Por ejemplo, lo que mencionaban de la carita feliz. O también, este, haciendo con MCM, ¿no? De esa manera. Pero no era... Era solamente, pues, la parte abstracta que me mostraba. Más no. No era que yo podía hacer tangible mi conocimiento con la manipulación de material. Que es muy diferente. Es muy diferente. A ver acá. Ya. Dice. Esto... Esta oración nos invita a lo siguiente. Puede que el conocimiento de los números naturales interfiera con el aprendizaje de las fracciones. Acá tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, esta es la cuarta parte de algo. ¿Te agrego la cuarta parte? ¿Qué te queda? Por ahí me dirán dos cuartos, ¿no? Profesora, queda dos cuartos. Pero, si tú lo ves, he pintado una parte. Hay una parte que es de color amarillo y la parte está blanca. Entonces, ¿a qué sería igual? Mira, tú lo vas viendo ahí. ¿Cuál sería nuestro resultado? ¿Ah? La mitad. Por eso les decía, ¿no? Pero seis décimos. ¿Se puede quedar en seis décimos? Por ejemplo, yo cuando corrijo los exámenes o a veces para trabajar en clase. Les digo, pero tú sabes de que tiene algo más. No te quedes ahí. Si puedes sacarte, sácale. ¿No? Entonces, ya como que ahí practican lo que es la multiplicación, la división, en los múltiples. Doctor, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, pasamos aquí. Tener en cuenta, ¿no? Lo siguiente, estimados maestros. De que cuando hablamos de fracciones, hablamos de fracciones, no es de que le pongamos pues la suma, la resta, la división, la multiplicación demasiado así. Sino de que cada operación tiene un trasfondo. Cada operación tiene un porqué. Y un porqué lo has puesto ahí. No es de que solamente hagas un algoritmo. O algo mecanizado. Sino que veamos el trasfondo, el origen de que por qué se ha colocado así, cómo ha sido, si puedo decirles, ¿no? En la unidad. A ver, vamos ahí craneando. En la unidad. Les voy adelantando lo que va a ser la tercera sesión. En la unidad. ¿Cuántos sextos? A ver, imagínense la unidad. Ya, con los discos fraccionarios. Ya, un disco fraccionario es la unidad. Uno. Bueno, ¿cuántos sextos hay en la unidad? ¿Y qué operación haces ahí? ¿Cuántos sextos hay en la unidad? ¿Y qué operación haces? ¿Puedes responderme por el chat? ¿Qué operación has usado? Sí, pero ¿qué operación? Me dice seis. ¿Pero qué operación ha sido? ¿En la unidad? ¿Cuántos sextos hay? ¿Cuántos un sexto encuentro en la unidad? Ya, una división. ¿Cuál ha sido el orden? Si yo pregunto más, a ver, ¿cuál ha sido el orden? La unidad se divide en seis partes iguales. Entonces, ¿cuántos sextos hay? Porque eso es lo que vamos a tocar la próxima semana. Sumar. Seis entre seis. Por ahí dice seis. Dividir en seis partes iguales. Ya, eso es un adelantito, ¿ah? Es un adelantito lo que viene la próxima semana. Ajá. Ok, por ahí Mónica dice seis. La unidad se divide en seis partes. ¿Pero qué operación han hecho, maestros? Muy bien, Vico. Gracias. Uno entre un sexto. División. División. No sé si les ha pasado que se imaginan de que yo, cuando he hecho esta pregunta, me he imaginado al disco fraccionario, lo he partido en seis partes. Y he visto un sexto, un sexto, un sexto. Ay, ya, hay seis. Y cuando me dicen, en la unidad, ¿cuántos sextos hay? Hay seis. No sé si les ha pasado. Bueno, yo lo he hecho así. Que a veces es un poquito confuso, ¿no? Ah, ¿cuántos quintos? Te dicen, ¿no? ¿Cuántos quintos hay en dos unidades? Entonces ya, teniendo esa representación mental de la metodología Singapur, te ayuda. Te parezca un ventila, te ayuda. Bueno, volviendo con esto. Tener en cuenta, entonces, la instrucción sobre fracciones tiende a hacerse demasiado rápido. Suma, multiplicación, división, resta, etcétera, se le da al estudiante. ¡Pah! Ese es tuyo. Toma, aprende. Pero, ¿cómo yo hago? ¿Cómo yo veo? ¿Cómo yo hago para que mi estudiante entienda en sí el porqué? La profundidad de eso. Pues, esto es en base a tu concepto de cómo tú lo trabajas, ¿no? Y dice que esto no proporciona una base conceptual adecuada, ¿no? O sea, si yo corro, 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 que hago esto, el otro al estudiante, lo vas a marear, lo vas a confundir. Y no va a tener en claro el concepto en sí de fracción. O sea, lo que te quiero decir acá, lo que hice ver en 1992, que te he citado, es de que haya pautas, haya tiempo para que podamos trabajar estos conceptos y que nuestros estudiantes puedan abordar estos problemas fácilmente a cualquier contexto que el cual se le presente. En base a una buena comprensión también, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? A ver, entonces... Sí, gracias, Pati y Soledad. A ver, ahondando, ahondando, ahondando. Veamos, tenemos acá la unidad partida en ocho partes. Entonces, como nosotros hemos estado afinando ya el concepto de fracción, ¿no? Es una división que se hace, bueno, una repartición, pero de la unidad en partes iguales, ¿cierto? Entonces acá, bueno, nosotros sabemos cuál vendría a ser la respuesta, ¿no? En la primera... ¿Cuál es la respuesta? Si yo digo que quiero una parte de ocho partes iguales, ¿cuál es? Yo tengo un disco, parto... Bueno, también una pisa, ¿no? Creo que más adelante está la pisa que me puse. Un octavo, ¿no? Con la parte de arriba se llama numerador. Bueno, eso se le presenta después. Numerador, ¿no? Y el denominador. Ahora, otro caso. Otro caso. ¿Cuál vendría a ser? A ver acá. Tenemos... Cuando son dos partes, ¿no? Dos partes de ocho partes iguales. Si yo junto estos dos amarillos acá, ¿qué es? ¿Serán dos octavos? A ver, viéndolo así. Es decir, viéndolo, viéndolo, viéndolo. Con ustedes estoy trabajando en lo pictórico. Para llegar al abstracto. Pero también en algunas... Ahora en unas cuantas diapositivas más vamos a trabajar con algo concreto. A ver, por aquí. No lo digan dudando. Es un cuarto, ¿cierto? Sí, acá es un octavo. Me olvidé de escribir. Sí. Acá es un octavo, maestros. Y acá es un cuarto, ¿no? Sí. Bien. Por equivalencia, ¿no? Por equivalencia. Ahora vamos a ver eso. Ya. Modelo de área. ¿Cómo hago aquí mi modelo de área? Lo puedo representar mediante... Unas hojitas, ¿eh? A ver, maestros, ustedes que tienen por ahí a la mano de repente algún post-it o alguna hojita. A ver, hay que hacer parte, ¿no? Hay que hacer parte de nuestro aprendizaje y cómo podemos nosotros manejarlo también en clase. Entonces, tengo una hojita, ¿no? Una hojita, un post-it que por ahí ya está escrito. Y lo parto a la mitad, ¿no? Ah, lo partimos a la mitad. Me va a quedar un triángulo. Y luego, si este, yo lo sigo partiendo a la mitad. Y luego lo abro. Luego lo abrimos. A ver si por ahí tienen alguna hojita. Me pueden estar siguiendo. Tenemos entonces un cuadrado que el cual se ha partido en cuatro partes igual. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles vendrían a ser nuestros puntos a tratar? ¿Cómo lo orientas? Diciéndole, ¿qué observas? ¿Qué observas? Ah, ya, que voy doblando, voy doblando. Y veo de que, profesora, lo veo de que están siendo como partes iguales. ¿No? Las partes son iguales. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden dar al estudiante y le pueden decir después, ¿no? Ah, ya, ¿en cuántas partes lo has dividido? Entonces, ¿cuánto valdría esto para ti? ¿Valdría uno? ¿O será uno de cuatro? Del total, ¿no? Dice, cada parte también es más pequeña que el todo, ¿no? Si vamos doblando, doblando sucesivamente, entonces viene a ser más pequeño. Cada parte es una fracción del todo, ¿no? Eso es lo que también tenemos que tener en claro, de que las fracciones parten de la unidad. ¿Sí? Porque han sido divisiones de partes iguales y que se representan, bueno, de esa manera. ¿Sí? Muy bien. Ah, acá salió mal el efecto. A ver, comparación entre fracciones. Estimados maestros, comparación entre fracciones. Vamos a tener dos fracciones, dos fracciones, ¿sí? Dos fracciones. ¿Y cuáles van a ser? Ya, estos son los dicos de fracciones. Tenemos a un tercio y un cuarto. ¿A qué es lo que voy? ¿Qué es lo que voy? ¿Quién será mayor? ¿Quién será mayor? ¿Un tercio o un cuarto? Estimados maestros, ustedes creo que visualmente lo pueden observar y pueden ver. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? Pero en una clase tradicional, sin representación, lo hacen diferente, ¿no? Un tercio, un cuarto, multiplicas acá, acá, ¿quién es mayor? Ya, lo saco. Pero estos problemas, estos alcances que les voy dando es poco a poco. Después se puede formar el algoritmo, ¿no? Para operaciones o para fracciones un poco más complejas, un poco más tediosas. A ver, acá. Ya, un tercio es el mayor, ¿no? Es el más grande. Y el un cuarto vendría a ser el menor. El menor. Dice, a partir de los objetos, bueno, a partir de los observados se puede ver que una fracción es mayor o menor. Entonces, acá enfoque CPA, CPA, CPA. El objetivo abstracto es razonar por qué una fracción es mayor que otra. ¿Y cómo me ayudo? ¿De dónde? De lo pictórico. O lo concreto también. En este caso, como estamos virtual, como te vuelvo a repetir, vendría a ser pictórico. Tú lo estás viendo. Porque si hubiese pedido de que corten y todo eso, creo que hubiese sido más vivencial, ¿no? Pero lo podemos hacer en otro horario del cual tú veas este video o estás recordando acerca de la clase. Entonces, cortas un círculo. Ahí en tres partecitas me va a dar un tercio. Bueno, si lo corta en cuatro, un cuarto, ¿cuál será mayor? ¿Cuál será el menor? Entonces, ustedes mismos están dando esa experiencia que se lleva en clases, ¿no? Un tercio es más grande. Así es, Carmen. Lino dice, comparar tamaños. Sí, Roger, se dividió en tres partes. Entonces, el que se dividió en tres partes es mayor, ¿no? Bien. Muy bien, estimados maestros. A ver, vamos a continuar. Está con los efectos. A ver, nos dice, ¿qué fracción es la mayor? ¿Cuál es la menor? Y ordena las fracciones de menor a mayor. Bueno, acá está la solución, ¿no? Acá está la solución. Pero también, también, por ejemplo, Ravi dice, ¿puedes decir que hay fracciones mayor o menor que otra comparando los numeradores y los denominadores? ¿Puedes hacer eso? A ver. A ver, vemos de que en el primer círculo dice, 1B no es el menor. ¿Cómo me doy cuenta que es el menor? A ver, maestros, ¿cómo nos damos cuenta visualmente cuál es menor y qué característica tiene el mayor? ¿No se aprecia bien el dibujo? No, no se ve bien el dibujo. Dice, cuando el denominador es más grande. Cuando se parten más, entonces será menor la fracción. Así es. Yo lo diría de esas palabras, Pilar. Ajá. Claro, mientras más partes tengamos, ¿no? Mientras más partes se haya partido la unidad, va a ser menor el tamaño. Por ejemplo, si comparamos con un medio y un séptimo, pues un medio es más grande, ¿no? Se ha partido solamente en dos. Ajá. Así es. Cuanto más partes es menor. Exacto. Muy bien, Ceci. Dice, la parte menor se da porque la unidad, dice Anita, la parte menor se da por la unidad ha sido dividida en más partes iguales. Así es. O sea, va a ser, mientras más partes yo haga, ¿no? Mientras más partes yo tenga, va a ser menor esa porción, ¿no? Va a ser menor. Entonces, aquí, estimados maestros, es donde tenemos que hacerles entender de esa manera, de repente con algunas palabras que puedan no ser tan técnicas, ¿no? No digo de que vas a dejar de lado el denominador, el numerador, sino que como recién estamos dando el incentivo, la presentación, que es una fracción, denominador, numerador, como que ahí puede ser de que no te lo tengan claro. Pero si poco a poco vamos, vamos ahí, entonces, mientras más tú partas a la unidad, va a ser más chiquito. Y si me dicen ordenar de menor a mayor, ajá, ya, entonces te va a decir, mientras más partes se haya hecho en la unidad, va a ser más pequeño, ¿no? Entonces, es menor un décimo que un octavo porque, entonces ya tu estudiante ya va a inferir. Ah, ya, tengo la unidad, parto en diez, tengo la otra unidad, parto en ocho. Si saco uno de ocho, saco uno de diez. Ah, pero un octavo va a ser mayor, ¿no? Entonces es correcto. Mientras más partes tú hagas, ¿no? Mientras más partes tú tengas a la unidad, va a ser menor. Si partes en más partes el pastel, dice Lino, me tocará más pequeño. Así es. Mientras más gente hay en tu cumpleaños, menos tortes te toca. Decirles que más pedazos haya será más pequeña la porción. Así es. Muy bien, muy bien. Sí, gracias. Tito. A ver. Se ha pasado volando la obra. A ver. Estimados maestros. Este cuadro es de equivalencias. Sí, es de equivalencias. Ajá. Para repartir a todos la porción será más pequeña. Sí, así es. Así es. Observemos. Lo siguiente. No recuerdo el nombre ahorita. Pero sí, hay un material que justamente se hace con estas fichitas. Se tiene un entero, un medio y poco a poco, no me acuerdo cuál era su nombre. No lo tengo ahorita, sinceramente, en la cabeza. ¿Cuál era el nombre? Pero vamos a ver lo siguiente, ¿no? Sí, más maestros, miren. De un entero, en la siguiente parte va a ser un medio. A ver si alguien se acuerda porque yo no me acuerdo. Regletas fraccionarias creo que se llamaba. Si no, más recuerdo, Natalia. Regletas fraccionarias. Tira de fracciones, me lo he dicho. Sí. Es que como ya no trabajo con primaria, hemos dejado de lado esto. Ya ni me acuerdo. Pero sí, bueno, sí lo he trabajado ya en las clases. No, no, cuisinería no es. Eso cuisinería no es. Pared de fracciones. Tira de fracciones, sí, ¿no? Tira de fracciones. Gracias, gracias por hacerme acordar. Entonces, de un entero lo partimos en dos. Va a ser un medio, ¿no? Y miren, de un entero, acá sale, en tres partes, un tercio. Y así sucesivamente vamos hasta un décimo, ¿no? Hasta un décimo era. O sea, acá tenemos todas las fracciones. Y miren, son semejantes al modelo de barras que les había presentado al inicio, ¿no? ¿De cuál vendría a ser más cómodo para mí hacer mi clase si es con modelo de barras cuando me dicen un séptimo? O con un círculo. O con un círculo, ¿no? Que lo puedo partir en siete, pero creo que ahí sería más complicado. Estimados maestros. Entonces, vemos, mientras más grande sea el denominador, ¿cómo son las partes? Son más pequeñitas, ¿cierto? Son más pequeñitas. Pero todo eso me da una equivalencia a un entero. Todo me lleva a la unidad. ¿Sí? O sea, si yo junto diez décimos, ¿no? Diez, un décimo. Me va a llevar a la unidad. A ver, lo que podemos hacer acá son diferentes, diferentes cositas, ¿ah? No solamente ver de que son equivalencias, sino, ah, doceavos, disculpen. Doceavos. Doceavos. Un doceavos, un doceavos, un doceavos, disculpen. Ahora, por decir, a ver, voy a dar un adelanto, ¿ok? Voy a dar un adelanto a lo que tenemos que tener en cuenta antes de que unirnos el tiempo es valioso. Maestros, les doy el siguiente problema, así que, por favor, ¿me escuchan, me escuchan? Luis, por ejemplo, Luis, comió la tercera parte de las frutas que habían en una bolsa. Luis comió la tercera parte de las frutas que había en una bolsa. Pero, esa tercera parte equivale a veinte. Veinte frutas, no, saben pachar. A tres. Luis comió, Luis comió la tercera parte de frutas que había en una bolsa. Pero, esa tercera parte equivale a tres frutas. ¿Cuántas frutas había en total? Nueve. Nueve. Ya, pero hay que ponernos en la situación de nuestro estudiante, ¿ah? ¿Cuál escogeríamos? Uno, dos, tres, ¿verdad? Mira. Mira, te voy dando esa pausa. Ahí, ya. Entonces, estamos hablando de que acá hay la tercera parte, ¿no? Ah, ya, tercera parte, tercera parte, tercera parte. Pero te dije que esta tercera parte, cada uno vale tres. Ahí, bueno, vale tres. Entonces, yo puedo poner acá lo siguiente. Tres, tres y tres. ¿Cuánto te da? Nueve. Te da un adelanto. No lo pongan con X. Todavía no. Ajá. Te hubieran dicho tres, dice Carmen por ahí. Claro, tal vez, ¿no? Pero es el total. Mira la importancia de representar, he tratado de acomodarme, por ejemplo, de las tiras fraccionarias, en hacer mi ejemplito. De que representes pictóricamente lo que estoy yo hablando. No que involucres ninguna variable, sino de lo que yo estoy hablando. Entonces, te decía, la tercera parte, ah, ya, se ha partido la barra en tres. Y esa cada partecita me dice que la tercera parte que iba a la tres. ¿Cuánto vi en total? Tres, tres y tres. ¿Sí? A ver ahí si es que he estado y... Si es que estamos... Yendo por buen camino. Dice, ya tiene un séptimo de una barrita de chocolates. Y dice que Marcela agarra dos séptimos de la misma barrita de chocolate. ¿Qué fracción del chocolate han tomado en total? Entonces, estimados maestros, a ver. Representemos en metodología Singapur. Ya no lo hagas ya tradicionalmente. A ver. Voy a hacer de qué. Voy a poner por acá. Tengo una barrita. Bueno, me va a salir algo chueco porque estoy con la... La tablet. Ya, tengo una barrita y lo parto en siete, ¿cierto? A ver acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y por acá siete. Ya. Pero dice que Jan, de esa parte de un séptimo... O sea, este es para Jan, pues, ¿no? Pero ahora, ¿qué me dice? Ah, dice que Marcela agarra dos séptimos de la misma barrita de chocolate. O sea, dos séptimos acá, lo podemos pintar de otra forma. Van a ser dos. Y esto es con Marcela. No sé si se ve ahí el amarillo. ¿Se logra ver o no? Lo voy a cambiar. Este de acá. Y es de Marcela, ¿no? Entonces, dice, ¿qué fracción del chocolate han tomado en total? Yo puedo visualizar, estimados maestros, yo puedo visualizar acá fácilmente cuánto ha sido lo que he tomado. Entonces, ¿cuánto va a ser? Si tú lo ves así. Ya. Enrique, en sí, nosotros ya de frente tenemos que tener en cuenta el concepto de fracción. Lo que puedo entenderte es de que lo haces aparte. Pero mirando, mirando, serían en total tres séptimos. Y ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto es lo que quedó? Mirando, 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 estimados maestros, mirando. No, no hagan ningún cálculo en sí. Mirando. ¿Cuánto es lo que queda? Ahora, el resto, ¿verdad? El resto sería cuatro séptimos. Entonces, lo que queda, bueno, podemos agregar ahí cuatro séptimos. Así es, estimados maestros. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? A ver, ¿qué les parece la secuencia de resolución de problemas con método Singapur? Quiero sus opiniones, a ver, para ir ya cerrando. Ya sé que, ¿sí? Interesante. Bueno, gracias. Y todo. ¿Sí? Entonces, maestros, eso es lo que se hace, pues, en una clase de poco a poco. No es de que le vas a meter el algoritmo, ¿no? Ah, de la suma, que si son denominadores iguales, se suma, ¿verdad? No. Sino que trates, trates de poder acomodar y ser un poco más factible y amigable, ¿no? Así es. Gracias, Roger. Entonces, acá vemos de qué, si regresaríamos a nuestro concepto de la barrita, que era una unidad, ¿no? Sumaríamos el total con lo que queda. ¿En secundaria se puede trabajar método Singapur? Claro que sí, Elizabeth. Sí se puede. Sí se puede. Pero les había comentado en la primera clase de que la metodología Singapur es preferible que se trabaje desde inicial, ¿no? Desde inicial. Entonces, desde inicial se le va formando al estudiante, va familiarizándose con el método. Más que todo lo concreto. Poco a poco, poco a poco, concreto, 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 primaria, alta, ya como que dejamos de lado un poquito con los temas de lo concreto. Vamos con pictórico, abstracto. Y ya cobra más fuerza en secundaria, pictórico, abstracto. Pero también con concreto, que también se prestan algunas. ¿Sí? Así es, Elizabeth. Elizabeth, eso es lo que yo en este curso, en este curso para ustedes, estimados docentes, he querido de que también se involucren, ¿no? De cómo también darte como el enfoque del estudiante. ¿Cómo yo aprendo? ¿Cómo voy? Entonces, dejando de lado claro nuestros métodos tradicionales de cómo hemos aprendido a operar. ¿Sí? Eh, tiene que, tiene, Janet, si no, este, nos quedamos un ratito para que le pueda, le pueda decir como, para que comparta su pantalla, para que pueda descargar los PDFs, ¿sí? Así es, Ruth. Gracias, Mónica. A ver acá. Docentes, dice, Tania corta una pizza en ocho pedazos iguales. Dice, ahora, ella come tres octavos de pizza. ¿Qué fracción de la pizza sobra? Haciendo con nuestro método, a ver, puede ser que lo representen ustedes en círculos o también en diagrama de barras, ¿no? Modelo de barras. Oh. Ah, no te preocupes, Irma. Que lo pasen bonito. Eh. Ah, ya. Ah, claro. Cinco octavos, o sea, podemos hacerlo en una, en un gráfico circular, ¿no? En un gráfico circular. O también en una barra, ¿sí? Una barra que se parta, disculpen por el gráfico, que se parte en ocho partes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por acá ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y dice que ella come tres octavos, ¿no? Entonces, tres octavos, marco. Ya, se lo comió. ¿Y qué sobró? Cinco octavos. ¿Ya está? Listo. De un solo dibujo sale. Esa depende del nivel, claro está. Depende del nivel. Hay un posis de barra. Ah, ¿sí? Ah, no sabía, Irma. No sabía. Sí, Carmen. Claro. Este es un tema un poco complejo, ¿no? Está bien. Tiempo inicial, primer, segundo gradito. Creo que no sería lo adecuado. Todavía fracción. Como les comenté, ya a partir de cuarto, cuarto de primaria, más o menos ahí se les da, ¿no? Los conceptos básicos, nociones básicas. Pero ya poco a poco ahí, cuarto, quinto, sexto, ya se trabaja bastante arduamente el tema de fracción. Dice, Martín corta una pizza en seis pedazos iguales y dice que él reparte un sexto de pizza. ¿Qué fracción de la pizza sobra? A ver aquí. Si reparte, dice un sexto. Tiene seis partes, justo está aquí mi barrita. Bien, como solamente pintar sale. Sí, Carmen, pero ¿a cuál te refieres? ¿Cuáles son las clases? Claro, cinco sextos, ¿cierto? Entonces lo que sobra, lo que queda, vendría a ser cinco. Cinco sextos. Y ya está. Y tenemos ahí la respuesta, estimados maestros. Claro que este es de grados menores, pero es poco a poco. Que el cual nosotros hemos hecho este viaje como docentes, ¿no? De que cuál vendría a ser en sí el concepto, ver los errores para nosotros tratar de evitarlos y también sostenerlos, ¿no? Pero tú estás haciendo partes, son partes, no son números naturales. ¿Sí? Bien, a ver, ¿qué más? Ya. Listo. Si tenemos en cuenta, si tenemos en cuenta ya de una barrita, pártelo en ocho partes, ¿cuál es el resto de cinco octavos? Entonces, o sea, ¿cuál es lo que no se ha utilizado? ¿Cuál es la fracción que no se ha utilizado si tú tienes cinco octavos? Tres octavos, ¿no? Igual, podemos hacer un diagrama de barras, colocar en ocho partecitas, cinco sombreamos, cuánto no queda, ya. Y ahí está. Voy a correr. A ver, las fracciones equivalentes, las fracciones equivalentes son aquellas que se pueden representar en círculos, pero también como las tiras fraccionarias, ¿no? Que hemos estado viendo. Por ejemplo, un medio, yo lo parto a la mitad, vendría a ser también equivalente a dos cuartos, pero también estos dos cuartos, si lo partimos a la mitad todavía, vendría a ser cuatro octavos. ¿Hay otras fracciones equivalentes a un medio? Sí, sí hay, ¿no? Lo puedes multiplicar, o sea, vemos de que la multiplicación para el numerador y denominador vendrían a ser las mismas, ¿no? Muy bien, a ver, bueno, esto ya les había comentado. A ver acá, de lo que estábamos nosotros observando, de lo que estábamos nosotros ahí, teniendo en cuenta, dice, comparar un medio y cinco octavos, ¿cuál será mayor? Tengo acá el un medio, ¿no? Y de los octavos, a ver, aquí creo que, aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, acá está. Cinco octavos no tienen, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Quién era mayor, entonces? ¿Cinco octavos o un submedio? Observando nada más. Cinco octavos, ¿no? Cinco octavos es mayor que un medio. Gracias a las tiras fraccionarias, lo puedes ver. Muy bien. Estimados maestros, me despido, me despido de ustedes. Ya en esta semanita, en estos días, voy a estar dejando también otras preguntitas, ¿sí? Espero de que sea una semana tranquila, una semana productiva para todos ustedes. No se olviden.